En el vídeo de hoy como pueden observar en el título te traigo unos modelos de vestido super fabulosos que a tu niña les va a encantar y estoy segura que te va a encantar poder recrear cualquiera de estos diseños que traigo en esta ocasión así que comencemos con el vídeo El primer modelo de vestido que te traigo aquí es un hermoso diseño que me fascina Lo bonito o lo diferente de este modelo es que el escote es en redondo y el cuello es uno tipo Peter Pan que le da un toque fabuloso a este vestido Luego tenemos que en la parte de abajo es de la misma tonalidad que el cuello y se ve muy hermoso Aparte de que el estampado también es divertido, lo podemos combinar con unas sandalias o con unas zapatillas y se verá super increíble Luego pasamos al segundo modelo del día de hoy Es bonito, me gusta porque es tipo una braguita, podemos utilizar debajo de ella una franelita, manga larga o manga corta a su preferencia Pero me gusta el estampado, la parte de los hombros que es como un tipo de faladao y el vestido como tal es muy hermoso Lo podemos combinar con unas zapatillas y quedará increíble Luego pasamos a lo que es el tercer diseño de vestido que traigo en esta ocasión Y me gusta porque tiene detalles increíbles, muy peculiares, me gusta la parte delantera y la parte de abajo Es hermosa, hace que el vestido luzca peligrosísimo y estoy segura que te va a encantar tanto como a mí me encanta poder dártelo aquí Este diseño lo podemos combinar con unas hermosas sandalias o con unas hermosas zapatillas Igual forma tu niña se verá increíble Ahora pasando al siguiente modelo que es sencillo pero muy bonito Tenemos este vestido con un escote de cucharita Me encanta porque tiene detalles como hermosos botones en la parte delantera y hasta tirantes Y aparte podemos hacer un hermoso cintillo como se ve en la imagen de la misma tonalidad del vestido Para hacer como un conjunto y que te vea hermoso Esto lo podemos combinar con unas hermosas zapatillas o unas hermosas sandalias al gusto de tu pequeña Luego pasamos a este diseño que es con tela de jean Me gusta porque tiene esos diseños de bolsillos sumamente hermosos en los cuales tiene detalles increíbles Podemos hacer de un vestido sencillo un hermoso diseño como el que tenemos aquí en la imagen Me gusta el cuello tipo Peter Pan que tiene Luego tenemos el vestido como tal que tiene detalles de los botones en la parte delantera Y los bolsillos que le dan un toque diferente y hermoso Este vestido lo podemos utilizar con unas hermosas sandalias o con zapatillas cerradas Pasando a lo que es este modelo que ven por aquí Este diseño me gusta porque tiene un toque genial, distinto, diferente Es un vestido que en la parte de la cinturilla tiene un hermoso lazo de decoración Luego tenemos los detalles como los botones en la parte delantera Se ve que es un escote en B y es de tirantes Me gusta el vestido porque en la parte de abajo tiene esos hermosos faradados Que hacen que el vestido se vea sencillo pero bonito Esto lo podemos combinar con unas hermosas zapatillas o con unas sandalias increíbles Pasando a lo que es el siguiente vestido Este es un poquito más diferente, hermoso Me gusta mucho porque el diseño es increíble Es un vestido con escote cuadrado En la parte delantera tiene una especie de encaje hermosísimo Que le da un detalle diferente al vestido A los laterales tienen dos hermosos lazos Que hace que el vestido se vea diferente y hermoso Y ni se vea en la parte de abajo que tiene una cinta Que le da ese toque bonito al vestido completamente Que lo podemos combinar con unas hermosas zapatillas Se verá increíble Ahora pasamos al siguiente modelo de este video Me gusta el estampado El estampado como tal del diseño es muy hermoso Aparte me gusta ese escote de cucharita No tiene mangas y es un vestido que queda en la cinturilla y baja hasta el final Y en la parte de abajo tiene una franja de un color llamativo Que hace que todo el vestido se vea genial Esto lo podemos utilizar con unas hermosas sandalias o unas hermosas zapatillas De igual forma se verá increíble en tu pequeña Y estoy segura que te va a encantar poder realizar este modelo Luego pasamos al penúltimo diseño de esta ocasión Y es un vestido con hombros caídos O hombros descubiertos Me gusta muchísimo el modelo del vestido como tal Es sencillo pero muy bonito Este lo podemos combinar con unas sandalias o unas zapatillas También podemos utilizar botas para que le de ese toque deportivo bonito Y tiene detalles como botones en todo el vestido Y es muy hermoso Y realmente estoy segura que te va a encantar este modelo Y pasemos ahora al final Es un modelo muy sencillo Me gusta el estampado porque es fresco El vestido como tal llama la atención Porque es de tirantes Y en la parte del frente del pecho Tiene unos farralos increíbles Con unos pequeños botoncitos Que hace que se vea este pequeño detalle muy hermoso Aparte podemos realizar un cintillo o un lazo De la misma tonalidad del vestido Para combinarlo y así tener como un pequeño conjunto Que lo podemos utilizar con unas hermosas zapatillas O con unas botas Y se vea muy increíble Estoy segura que este diseño Y todos los que te traigo en esta ocasión Te van a encantar muchísimo Y si no así déjamelo saber en la cajita de comentarios O dejándome las manitos arriba Y no te vayas sin suscribirte al canal Además de activar la campanita de notificaciones Para que no te olvides de ver todos mis videos Que están increíbles Con recomendaciones magníficas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!